¿Eliges siempre el mismo tipo de pareja? ¿O tal vez has platicado con amigos, familiares, compañeros de trabajo que te dicen que las parejas siempre les tocan igual? Borrachos, borrachas, fiesteros, mujeriegos y demás. Y por lo general decimos, es que tengo muy mala suerte, siempre me tocan igual. La buena noticia es que esto no es por casualidad, tiene una razón de ser y como tal se puede cambiar por supuesto. Pero entonces, ¿cómo le podemos hacer para cambiar estos patrones y poder escoger mejor a nuestras parejas? Quédate en este video porque te voy a dar algunos tips de cómo puedes hacer para cambiar tu historia. Bueno, lo que sucede es que cuando terminas una relación de pareja, lo primero que piensas, lo más natural, es que la próxima vez que quieras una pareja, la vas a escoger completamente diferente al tipo de persona con la que acabas de terminar. Esto es por lo general una constante, pero es más difícil decirlo que hacerlo. Como decían en los comerciales de antes, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Bueno, un estudio de la Universidad de Toronto ha concluido que siempre tendemos a enamorarnos del mismo tipo de persona cada vez. Y aunque como te dije en un inicio, aunque cuando terminamos una relación juramos y perjuramos que no vamos a caer con el mismo tipo de persona, tendemos a buscarla exactamente igual. Por irónico que parezca, buscamos a nuestras parejas con los mismos rasgos de personalidad. Y entonces caemos al mismo punto de partida y decimos, es que siempre me tocan igual. Como si cuando hablamos de pareja, estuviéramos tratando con alguna rifa, alguna tómbola o algo que resulta al azar y siempre nos toca de la misma manera. Tenemos muy mala pata, tenemos muy mala suerte, ¿verdad? Definitivamente no es así. Y esto tiene una explicación. Nuestras decisiones tienen que ver con la repetición de los modelos de los primeros vínculos parentales. Es más, ¿has escuchado por ahí cuando dicen que los patrones familiares, por lo general, tienden a repetirse? Exactamente. Escuchamos también por ahí que idealizar es un error. Y bueno, al enamorarnos, idealizamos a nuestra pareja y tratamos de buscar en él o en ella todo lo que nos hace falta o lo que nos sobra. Hacemos una proyección idealizada de nosotros mismos y aunque hay varios factores, entre ellos también la química, el amor no puede reducirse a ello nada más. Está también la búsqueda de lo que consideramos que es lo ideal, la necesidad afectiva, la atracción física y también la atracción intelectual. Estudiando un poco, encontré a un psicoanalista inglés, Joe Bowley, en la década de los 50s. Su teoría del apego es muy interesante y puede que nos arroje mucha luz sobre lo que está sucediendo aquí con nuestras parejas. Él afirma que los seres humanos de adultos seguimos los patrones que aprendimos en la infancia. De niños desarrollamos un apego seguro cuando nos han educado con afecto, poniendo límites claros y adecuados para nosotros. Y es bajo esta línea de educación que nosotros buscaremos a nuestras parejas en un futuro. Buscamos a parejas que nos traten de manera sana y satisfactoria y todas nuestras decisiones irán enfocadas a mantener esa relación sana y satisfactoria. Hasta aquí todo parece ir muy bien, pero ¿qué tal sin la infancia? Tuvimos un modelo de educación muy diferente, diametralmente opuesto al ejemplo que te acabo de dar. ¿Qué sucede cuando nuestra figura de apego, nuestros padres, en vez de cubrir nuestras necesidades afectivas, son rígidos e inflexibles y además las rechazan? ¿Qué hay si en algunos casos se recibe hostilidad a nuestras necesidades emocionales? O si estas a veces son cubiertas y a veces no. En esos casos, bajo esos términos, podemos generar miedos, ansiedad e inseguridad. Y esta es justamente la parte fea. Efectivamente, cuando crecemos, ya de adultos, buscamos a nuestras parejas que nos mantengan justamente en esos estados. Y acabamos convirtiéndonos en personas que entienden las relaciones normales como un conflicto. Después de todo, eso fue justamente lo que aprendimos y nos sentimos desconfiados, ansiosos y con miedo. Pero calma, esto es un aprendizaje, no es un instinto y como tal tenemos algún margen de movimiento. Es decir, podemos desaprender todo lo aprendido y encontrar nuevas formas más sanas de relacionarnos con las personas. Eso sí, tenemos que estar muy conscientes de nuestros miedos e inseguridades para poder hacerles frente. Regresando un poco al psicoanalista John Bowerby, él descubrió gracias a sus estudios que en la evolución el ser humano siempre ha escogido algún individuo como su modelo a seguir o como alguien muy valioso para nosotros. Esto es así porque a lo largo de la evolución, la selección natural favorecía a esos individuos que creaban estos vínculos de apego. Esto los dotaba de herramientas, los dotaba de ventaja a la hora de competir y a la hora de la supervivencia. Como te podrás dar cuenta, esto parece ser codificado a nuestro ADN a lo largo de la evolución desde que el hombre es hombre. Desde el inicio de los tiempos, esto es tan importante que el mismo cerebro ha creado todo un proceso biológico para crear y regular nuestra relación con las figuras de apego. Pueden ser padres, madres, hijos, etc. Y checa esto, este mecanismo se llama sistema de apego y es un conjunto de emociones y conductas que nos garantizan la seguridad y la protección siempre y cuando nos mantengamos cerca de esas figuras. Y sí, exactamente, estas figuras son nuestros seres queridos. Por ponerte un ejemplo, los niños cuando se les separa de su madre, experimentan mucha ansiedad y lloran con desconsuelo hasta que este vínculo se reestablece. Este tipo de conductas se les conoce como reacciones de protesta y lo importante aquí es que seguimos recurriendo a ellas aún en la edad adulta. Entonces todo parece indicar que de adultos recurrimos a buscar a nuestras parejas con los mismos patrones de conducta. Entonces esto podría explicar por qué de adultos, según parece, tendemos a buscar a nuestras parejas con los mismos patrones de personalidad. Pero entonces aquí la pregunta que nos trajo aquí. ¿Estamos condenados a repetir la misma historia siempre? La psicóloga y terapeuta Rosa Barceló explica que podemos efectivamente romper con este determinismo y parar de buscar a personas con relaciones que no nos convienen. Pero ¿te acuerdas lo que te dije al inicio? Hay que saber reconocer nuestros miedos e inseguridades antes. Tal vez escuchaste por ahí cuando dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y eso es verdad. Nosotros también repetimos los patrones si no somos conscientes de la manera de relacionarnos. Repetimos la historia si no cambiamos nada. ¿Te acuerdas de Albert Einstein? Bueno, él alguna vez dijo que locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando tener resultados diferentes. Y tenía mucha razón. Dicho de otra forma y hablando de la conducta humana, puede ser que nunca te deje de gustar el mismo tipo de persona, pero lo que sí puedes cambiar es tu manera de relacionarte con ellos y esto va a dar resultados completamente diferentes. Mira, por ponerte un ejemplo, puede ser que yo, Rodolfo, sea una persona muy sumisa y por lo general yo me siento atraído por mujeres que tienen características dominantes. Pero, si yo aprendo a decir lo que siento a tiempo y a marcar los límites, entonces los resultados, paulatinamente, irán mejorando. Esta misma psicóloga Rosa Barceló hace dos sugerencias que yo veo con mucho valor. Una, el autoconocimiento profundo. Y dos, cuando termines una relación, tómate tu tiempo. Después de una ruptura amorosa, tómate un tiempo para estar sola, para estar solo y demostrarte que estás perfectamente bien sin alguien más. Porque solo de esta manera, estando bien solos, no nos vamos a enfocar en conseguir relaciones complicadas o que no sean buenas para nosotros. Trabajar entonces, cariño, en nuestros miedos e inseguridades va a sentar las bases para relaciones sanas a futuro. Además, tienes que preguntarte qué comportamientos no adecuados son los que se repiten una y otra vez. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para provocar ciertas situaciones? ¿Qué le estoy permitiendo a mi pareja que no debería? ¿Qué necesidades tengo yo que me gustaría cubrir? Y es que solo desde el estar bien conmigo mismo o conmigo misma, es que sientas las bases para que en un futuro no se permite nada que no te gusta o que te haga daño. Y sobre todo, siempre dar lo mejor de ti mismo, de ti misma. Así que la parte que podemos rescatar y la más importante es que sí, sí podemos cambiar estos patrones, sí podemos cambiar la historia. Hay que echarnos un clavado al interior, hacer un viaje de introspección y buscar cuáles son nuestras necesidades afectivas, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para poder cambiar la historia. ¿Sabes una cosa? Yo siempre he pensado algo. Se vale que en alguna etapa de tu vida no sepas lo que quieres. A veces decimos, en esta etapa de mi vida sencillamente no sé lo que quiero. Y eso está bien, pero no saber lo que quieres forzosamente te da el lugar para saber lo que no quieres. Y eso es una muy buena forma de comenzar. Si sabemos claramente lo que no queremos, no lo permitamos en nuestras vidas. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal o sígueme. Y activa las notificaciones para que no te pierdas las nuevas piezas de contenido que estaré subiendo. Y si crees que esta información a alguien le puede servir, tal vez algún amigo, tal vez algún familiar, compártelo el video. Uno nunca sabe cuándo un mensaje positivo llegará en el momento adecuado a la persona correcta. Yo soy Rodolfo Ugarte y espero verte en mi próximo video. Pero mientras tanto, piensa positivamente.